Lo que busca es que en el tema de reclamos el peso caiga sobre la institución y no sobre el usuario. En este momento interviene ya la asambleísta Natalia Arias. El uso de la palabra primero para presentar mi respeto y restricto a aquellas personas que se han visto objetivamente afectadas por algún tipo de abuso por parte de las prácticas que estamos discutiendo el día de hoy. Sin embargo, es importante que conversemos de estos temas, debatamos de estos temas con plena conciencia de que estamos todos hablando de las instituciones a quienes les confiamos nuestros ahorros y en quienes depositamos no solo recursos, sino también la confianza para el trabajo que les encomendamos. Nuevamente estamos en el Pleno debatiendo una ley que fue presentada hace mucho tiempo ya y que en este instante plantea algunos temas sin tener en consideración que ya se hicieron reformas sobre este cuerpo legal, el Código Orgánico, Monetario y Financiero en abril de este mismo año y entraron en vigencia en mayo. Es decir, tenemos otra vez esta misma situación de que esta nueva legislatura empieza a tratar temas que ya sencillamente han sido planteados con mucha antelación y que lastimosamente ya no guardan relación con la legislación vigente. Ese es el primer punto realmente sobre la postura que vamos a asumir con respecto a esta reforma puntualmente. Quiero referirme a aquello que se ha denominado en muchas ocasiones con un poco de abuso con respecto al trabajo que se realiza por parte de los denominados call centers. Se han llamado muchas veces estas prácticas como abusivas, sin embargo han sido prácticas que han estado perfectamente amparadas en la ley de comercio electrónico, específicamente en su título tercero que habla de las contrataciones que se realizan de servicios electrónicos. Es decir, estos son temas que efectivamente ya contaban con un marco legal que amparaba este tipo de prácticas. Por lo tanto, eso tampoco puede retirarse de escena para poder debatir estos temas. Y específicamente sobre este cuerpo legal no se plantea dentro de esta propuesta reformas. Eso sí, se plantean a la ley de telecomunicaciones, a la ley de defensa del consumidor y por supuesto también al código orgánico, monetario y financiero como nos hemos referido hace un momento. Finalmente, hay que reconocer por supuesto que en favor de los usuarios, en favor de los ecuatorianos, se tienen que fortalecer las acciones de control y para eso pues están llamadas todas las instituciones relacionadas. Principalmente estamos hablando aquí de la superintendencia de bancos, pero no única o exclusivamente. Estamos hablando también de la Fiscalía General del Estado que está llamada a fortalecer su unidad de investigación de delitos financieros. Por supuesto que sí, porque si ha habido afectados, naturalmente tienen que recibir el respaldo por parte de las autoridades de control y también por supuesto por parte de la Administración de Justicia. No puede ser de ninguna otra forma porque tiene que responderse por supuesto en el caso de que hayan sido objetivamente afectados. Tengo en mis manos en este momento la resolución 540 de la Superintendencia de Bancos que responde en buena medida a estas necesidades. Es decir, aquí queda demostrado que a través de legislación secundaria ya se ha atendido significativamente estos temas que son de preocupación del Pleno de esta sesión que estamos desarrollando en este momento y que por supuesto hay que fiscalizar que esté desarrollándose, que esté realizándose, que esté en plena vigencia y favoreciendo los intereses de los ecuatorianos. Finalmente, estimados compañeros, llamo su atención sobre el hecho cierto de que esta Asamblea se ha comprometido con no menos de 80 proyectos dentro de su primer año de trabajo. Por lo tanto, hay que hacer mucho más efectivo el uso del tiempo que le destinamos en este Pleno a los temas. Es por eso y considerando las razones que he expuesto en este momento que el proyecto nuevamente es extemporáneo, que el proyecto no contempla realmente la totalidad de las reformas que hubieran sido pertinentes en este caso y que reitero sobre este punto, no tiene ya relación con aquella parte del Código Orgánico Monetario y Financiero que está vigente en este momento, es por eso que voy a permitirme mocionar el archivo de este proyecto de ley para poder darle espacio a la discusión de los temas que hemos definido entre las cinco bancadas que son los prioritarios para nuestro primer año de gestión. Muchas gracias. Hasta aquí la intervención, señor Presidente.